Son el dúo reggaetonero más exitoso de los últimos tiempos. Su hit, Ven Báilalo, fue elegido como el mejor tema en su género por la revista Billboard. Hoy, en Super Latina, Cris y Ángel nos cuentan cómo hicieron para llegar al éxito sin perder su amistad. A mí, mis padres siempre me enseñaron que cuando uno, pues, papá Dios te da una bendición, tú tienes que siempre estar agradecido de haber sido el escogido. Y así lo hemos manejado nosotros. Son 10 años de carrera que, gracias a papito Dios, pues son exitosos. Y si uno, pues, como decimos, cuando lo haces por dinero, ya no lo haces porque te lo estás viviendo, pues ya se convierte en algo aburrido. Nosotros hacemos de la música algo divertido, por eso un disco es bien diferente al otro. Ahora mismo nos encontramos haciendo nuestra cuarta producción, Los Internacionales, y estamos cogiéndolo con calma, pero es para eso mismo, porque lo queremos hacer divirtiéndonos. Y ese es el lema de nosotros, siempre con los pies en la tierra. ¿Fue amor a primera vista o matrimonio por conveniencia? Yo vi en Cris un muchacho, pues, que, como él mencionó, éramos un grupo de amistades. Lo veía con las mismas ansias, con las mismas ganas de, pues, de conseguir algo. Y nosotros, el grupito, a nosotros siempre era bien positivo, bien sano, con miras a la música todo el tiempo. Pues, cuando yo vi a Ángel, Ángel cantaba con otro compañero del género, John Eric Larroca, que comparte con nosotros en el tema de Na, de Na. Y yo lo vi, yo me vi en dos personas. Yo dije, guau, ellos dos están luchando igual que yo. Una cosa que me encanta de un video de ustedes, el de ayer la vi, es que pusieron, siempre hay chicas que son divinas, son hermosas y está bien que estén en los videos. Pero en ese video en particular, ustedes pusieron una chica normal, con sus anteojitos. Sí, pero me encantó, pero me encantó que pusieran ese toque de una chica con anteojitos, como que es una estudiante, me encantó. ¿Cómo surge esa idea? Mira, esa es la idea del director, de Ben de Jesús, le mandamos un saludo. Pues, queríamos hacer el video así, algo normal, porque realmente no todas las chicas son supermodel, ¿entiendes? Tú no te encuentras una supermodel caminando por ahí. Decidimos, pues, conseguí una muchacha que era linda, era una muchacha preciosa, pero era normal, no era el típico modelo de video. Y la historia, pues, obviamente, Ángel se enamora, yo me enamoro, son dos diferentes estilos de mujeres, pero era la misma chica. Pero al final nos sorprendemos que no era, que era una chica que no tenía buenos sentimientos, es que eran gemelas. Bueno, hablando de eso, ¿cómo están los corazoncitos? ¿Están solitos ahora? Sí, súper solos, de verdad. Solos y contentos. Solos y solos, compartimos, de verdad, pues, tenemos amigas y eso, y como todo, pero súper solos, solteros y sin compromisos. Es un aviso clasificado, estamos buscando, ¿no? No estamos buscando, pero si llega a la indicada, pues, bienvenida a ser. Al regresar, Enrique Iglesias contesta las preguntas picantes de Super Latina. ¿Espías a tus ex por Facebook? ¡Suscríbete al canal!